El apoyo ya me la perdió. Ya me la perdió. Esta es la mano, por favor. ¿Y eso de esta oxigenada? Tampoco es para tomar, es para curar. Más que todo es para heridas, por cualquier emergencia. ¿Y este es para cuesta? Le dije, ya hay muchos de nosotros y sin paquetes. Y así lo entregan. La Cruz es un lugar de riesgo. El gobierno está enviando estos paquetes de primera facción para resolver un poco los problemáticos no sonidos.